En Nicaragua, el 12 de octubre se considera una efeméride relevante porque fue el encuentro de dos mundos, América y Europa, y ha cambiado su nombre a través del tiempo. Primero se llamó Día de la Raza, luego Día de la Hispanidad, y desde el año 2008 es reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación como el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular. Conmemorando así la lucha de los pueblos originarios y la rica herencia cultural que legaron a la nacionalidad nicaragüense. Queremos conmemorar más que nada esa resistencia, esa acción de los indígenas frente al colonialismo y a la conquista que se les hizo. Es más una reivindicación para los pueblos originarios de América Latina frente a esa agresión que representó la invasión, la conquista y la pérdida de todos los derechos para los pueblos indígenas en América Latina, que todavía subsisten en algunos lugares. Nosotros ya estábamos en este país y obviamente nuestros antepasados lucharon para evitar ser esclavizados, por lo tanto no tenemos que reconocer que fue un encuentro de las culturas, que ya existíamos acá en este país, que ya existíamos en este continente, por lo tanto vinieron a conquistarnos y obviamente hubo resistencia. Por eso es que hoy reconocemos también la valentía a nuestros pueblos de defenderse ante esa invasión que venía por parte de los españoles. Creo que no estamos cambiando nada, pues simplemente lo que estamos aceptando es un hecho histórico en el cual nuestros antepasados fueron invadidos por tropas. Antes de que llegara Cristóbal Colón, el continente americano, en 1942, según la historia, los pueblos indígenas tenían una vida sencilla, rodeada de recursos naturales y con una variedad de gastronomía a base de maíz. Aquí había comida muy típica y una comida sana cuyo mayor estandarte en la gastronomía indígena era lo que representaba el maíz, la cultura del maíz, más de 7000 años de existencia. Antes de Cristo, el maíz ya existía como cintle, así le decían cintle. El maíz es nuestra, podemos decir, nuestra mayor promoción alimentaria. Cuando viéndonos de españoles, los conquistadores, ya aquí se conocía el maíz y diferentes variedades. Y además todo lo que da el maíz en dulce, en pan, en comida fuerte, en atol, ya el indígena lo conocía. Otra cosa que el indígena tiene aquí y es su propia sabiduría natural, sabía sembrar con la luna y sin la luna. Y en la actualidad, ¿cuál debería ser el platillo o la bebida que nos represente el 12 de octubre? El 12 de octubre, el platillo más representativo debe ser el indio viejo. Es nuestro plato nacional no declarado todavía, pero es el que representa el maíz. Y el otro plato que tiene un perol de historia es el nacatamal. Ahí lleva África por la hoja, Asia lo lleva en el arroz, el cerdo es de Europa y la masa es de Mesoamérica. Mesoamérica de México, Centroamérica. Ahí es Mesoamérica. Ese es el otro plato. Luego tenemos las variedades de refrescos de chicha. La chicha bruja, la chicha raizuda, la chicha fresca. Es nuestra identidad. Y también tenemos otro, una bebida que era nacional hasta hace poco, del siglo pasado. Se llama el tiste. En cuanto a la danza típica más representativa en nuestro país, promotores culturales expresan que tenemos una variedad de danzas por regiones. Por lo tanto, es difícil definir una en particular. Lo que existe es por región. Cada región tiene sus trajes y tiene varios trajes. Entonces no podemos designar un solo traje para eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Masaya tiene el mestizaje, tiene las inditas de Monimbó, tiene las inditas de Masaya. Y entonces, pero son por región. La región del Pacífico es bien rica en danza, en música y en baile y en trajes. ¿Verdad? Entonces, no puedes decir vos que el traje de la indita de Monimbó es el traje nacional. Debería de ser, porque tiene todas las características. Pero, no puede ser, no se debe designar a un solo traje, a una sola región. Porque tenemos varias regiones que son ricas todas. Por ejemplo, el lado del norte tenemos Masurca, Jamaquillo, Sobaqueado y todo eso. Las vestimentas han sido sencillas. Huipil. Ese es el huipil. El huipil. Luego se han venido aquí algunos inventos que les ponen coloridos, que les ponen faldas largas, que les ponen adornos hasta, veo yo, como brillantes. Eso, no había eso. De igual forma manifiestan que tampoco se puede delegar un traje específico que represente a Nicaragua. Porque hay ciudades como Masaya, León, Matagalpa, entre otras, que tienen trajes propios de acuerdo a su historia. El baile más representativo que se da es el de inditas. Porque se supone que es la indita sometiéndose al español, ese baile. Y entonces lo hacen en una forma tímida y lo hacen en una forma abierta. Ese es el baile típico, el baile de inditas. Se dice que es el baile más antiguo. Y a veces otros grupos ponen y proponen el baile del mestizaje. Es un baile de lujo. Nosotros tenemos también mucha cultura danzaria. También podríamos decir que el Toro Huaco es una danza guerrera que representa a Kexa Cobal. Al dios, al sacerdote de los indígenas, Kexa Cobal. Podemos decir, esta nada más es de Nicaragua, solo una danza es de Nicaragua. Y además de eso, de que tenemos diversidad de danzas folclóricas. Tenemos ahora la diversidad de danzas. Además de la folclórica, hemos agregado... En 1965 yo empecé agregando la danza. O mejor dicho, le agregué a la música nacional que hacían los compositores. Le agregué la danza, le metí danza y todo. Cosa que no existía antes. Por todas estas cerquezas culturales que resultaron de la unión de dos mundos, es que nos sentimos orgullosos de nuestras raíces que nos dan la identidad de ser nicaragüense. Margin Pozo, de Sol a Sol. ¡Muy! Gracias por ver el video.